el día de hoy en este vídeo te quiero comentar acerca de cómo crear tu página de ventas de manera eficiente aquí pues realmente esto es bien bien importante ya que por medio de la página de ventas tú vas a ofrecer lo que es tu producto o servicio a tu consumidor oa tu público adjetivo entonces es bien importante que tomes en cuenta esto si no tienes donde anotar te aconsejo que vayas busques un cuaderno una hoja donde puedas tomar estos apuntes esto es bien importante que lo tomes en cuenta aquí pues realmente cómo evaluar si tu página de ventas cumple con todos los requisitos para ser considerado una página de ventas de eficiente ahorita te lo voy a mostrar antes de que iniciemos verdad mi nombre es Néstor Dávila para todas aquellas personas que no me conocen ese es mi nombre verdad aquí pues realmente yo soy un apasionado de lo que es el marketing digital todo lo que tenga que ver con ventas en internet negocios en internet todo esto me apasiona me gusta y es por eso que me dedico a esto hice este vídeo porque porque quiero que aprendas a que puedas crear una página de ventas efectiva para poder vender a tu público adjetivo entonces vamos a iniciar el paso número uno aquí realmente introduce verdad tu marca en el encabezado del sitio entonces eso es bien importante el logotipo de tu marca verdad el logo de tu empresa el logo de tu marca personal tiene que ir en la parte de arriba esto es bien importante el paso número dos aquí coloca una frase con el principal beneficio del producto es bien importante eso como dice el principal beneficio algo que las personas pues que les lleve o que les llame la atención es bien importante adicionar a eso coloca un botón que lleve a la acción aquí te puse un ejemplo quiero acceso al entrenamiento verdad o si quisieran mostrar las características de algún producto o servicio verdad los puede redirigir acá entonces es bien importante esto o donde esté el producto el detalle de tu producto donde ya aparezca el valor verdad de lo que cuesta tu producto o el paquete del servicio que estés brindando entonces bien importante que tomes en cuenta esto el paso número tres coloca otra frase más eh mostrando los beneficios del producto del producto como tal esto un poco más profundo verdad aquí pues de cierta forma bajo coloca o introduce lo que son imágenes videos verdad en relación a lo que es tu producto o servicio en relación a tu persona hablando sobre las características verdad o los beneficios que tiene tu producto como tal y el paso número cuatro verdad y es algo bien bien importante muestra en otra sección verdad en dentro de la página de la página de venta verdad lo que es el contenido del producto o servicio aquí puedes colocar por ejemplo módulo número uno verdad se coloca el título ese y coloca una breve y clara descripción de lo que vas a mostrar en esa sección verdad en ese módulo módulo número dos coloca una breve y clara descripción también vas a tener que colocar lo que son bonos verdad bonos adicionales algo que les quieras dar de regalado algún descuento algún cupón algo verdad verdad que les vaya a que les vaya a servir a estas personas y en caso tienes eh como lo dice eh adicionales que tu prospecto vea esta sección es bien importante para amarrar la venta ¿verdad? entonces colocar esos bonos es de mucha ayuda y el paso número cinco para aquí introduce testimonios de alumnos o gente que recomienden tu producto o servicio ¿verdad? aquí realmente eh como lo vas a conseguir eh brinda eh tu producto a alguna persona para que lo pruebe verdad verdad ¿verdad? si a esta persona quedó complacida ¿verdad? si a esta persona quedó complacida le gustó entonces solicita solicita solicitale a esta persona que te haga un video ¿verdad? donde hable bien de tu producto hable bien de ti ¿verdad? de si hiciste una asesoría ¿verdad? que eh hable bien acerca de de cómo lo ayudaste ¿verdad? entonces tú eh guardas ese video y en una sección también dentro de tu página de ventas coloca lo que es eh eh los testimonios de estas personas ¿verdad? como lo dice de alumnos o personas que recomienden tu producto entonces bien importante que tomes en cuenta esto puedes colocar título testimonio número uno el nombre de la persona ¿verdad? coloca una foto esto es bien importante de la persona también o simple y sencillamente dejar el video ¿verdad? los videos convierten más ¿verdad? eh con el comentario del del autor ¿verdad? de la persona que te brindó ese testimonio ¿verdad? y así sucesivamente el paso número seis coloca en otra sección abajo de tu página de ventas ¿verdad? lo que es eh coloca lo que es el paso del periodo de garantía lo que buscan las personas es realmente la confiabilidad a la hora de ellos utilizar algún método de pago ¿verdad? aquí hay eh por decirte eh botones o figuras ¿verdad? o figuras ¿verdad? ¿verdad? que demuestren eh que realmente tu producto pues es confiable ¿verdad? puede tener eh treinta días de evolución ¿verdad? quince días de evolución ¿verdad? quince días de evolución ¿verdad? siete días de evolución ¿verdad? si eh tu producto pues de cierta forma en algún momento ellos pues no no les gusta o no les llega a aparecer pues pueden tener esa esa oportunidad de de pedir su reembolso ¿verdad? aquí pues esto realmente se hace pero no es de que tu producto sea malo sino que esto es para darle confianza a las personas que no les estás vendiendo algo de mala calidad entonces esto pues realmente convierte también ¿verdad? ayuda a tener confianza en los clientes para que te puedan comprar y el paso número siete introducir al final ¿verdad? también dentro de la página eh lo que es un símbolo ¿verdad? tu información estará segura aquí ¿verdad? eso es bien importante que que lo coloques puedes usar candados ¿verdad? ¿verdad? donde estés informando que en el momento que las personas ingresen su información ellos pues eh no van a tener ningún inconveniente ¿verdad? todo va a ser de manera segura ¿verdad? identificar bien si el precio lo harás en cuotas esto también es bien importante que lo coloques utilizar los logos de las tarjetas de crédito también debajo del botón de pago eso también es súper súper importante hacerlo ¿verdad? aquí te doy un ejemplo seis cuotas en pago de treinta y siete dólares cada una adquiérelo ya adquiérelo ya y debajo podrías colocar la figura de lo que son las tarjetas de crédito para que las personas pinchen ahí y puedan adquirir tu producto o servicio y el paso número ocho siempre es bien importante que en el final de la página de ventas coloquen lo siguiente uno condiciones y políticas de privacidad eso es bien importante ¿verdad? colocar una política de privacidad para que vean las personas ¿verdad? eh tu política ¿verdad? donde la información va a estar segura ¿verdad? entonces esto es bien importante que lo coloques el descargo de responsabilidad también es bien importante que lo coloques ¿verdad? aquí pues realmente esto pues suele pasar o uno lo puede colocar en lo que son eh algunos cursos que las personas quieran adquirir de parte de del autor como tal ¿por qué? porque eh aquí pues realmente uno puede darle valor a las personas pero el empeño que las personas pongan el tiempo la dedicación para logran el tiempo la dedicación para lograr esos adjetivos eso pues es de manera individual y eh uno eh como creador de un producto digital ¿verdad? eh no va a saber a ciencia cierta si la persona le puso empeño ¿no? entonces uno puede poner un descargo eh de responsabilidad donde le haga esa observación a las personas que van a tener resultados solo si eh eh definitivamente eh las personas eh van a ponerle empeño en aprender en poner en práctica todo lo que uno les está enseñando solo de esa forma van a obtener resultados positivos ahora bien si no eh le ponen empeño y ingresan a lo que van a tener resultados de vez en cuando entonces es obvio que los resultados van a ser bajos ¿verdad? entonces es bien importante colocar el descargo de responsabilidad también colocar otra área de contacto ¿verdad? pues si las personas tienen dudas van a comunicarse contigo para que tú puedas solucionar esas dudas entonces ya con más confianza ellos van a pasar su tarjeta de crédito y te van a comprar tu producto ¿verdad? otra sección también podrías colocar sígueme en redes sociales para que ellos tengan un eh eh que podría decir eh como que más confiabilidad de saber quién eres a qué te dedicas ¿verdad? entonces antes de realizar la compra ellos curiosamente van a ingresar a eh pinchando ¿verdad? en donde están las redes sociales ¿verdad? puede ser Facebook puede ser YouTube puede ser Instagram eh para ver quién eres ¿verdad? o si ya lo saben ¿verdad? si eh que otras cosas eh te dedicas ellos quieren saber más y ya en el momento que ellos pues ya estén más tranquilos de saber a qué te dedicas que en serio tú estás vendiendo esos productos entonces ellos van a realizar lo que es la compra ¿verdad? entonces tú vas a quedar satisfecho con la venta ¿verdad? entonces eso es lo que yo te quería compartir en este video eh la verdad es que aquí pues realmente es solo de seguir esa secuencia para que puedas ser tu página eh realmente de ventas eh una página que convierta ¿verdad? una página que convierta ¿verdad? entonces esto es lo que te quería compartir espero te haya gustado si te gustó ¿verdad? por favor eh da un clic en el botón de suscribirse a mi canal ¿verdad? donde yo voy a estar compartiendo eh más videos de valor ¿verdad? tanto para tu vida personal como para tu negocio así que te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en un próximo video te mando un saludo